tenemos entonces el concurso ahora, Miquio, luego de la pausa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo ahora. Bueno, pues atención a la gente. Atención señores. 809-541-1041. Tenemos yaque y tenemos gorra de la República Dominicana para que usted empiece. Recuerden que a partir del lunes también vienen los premios aquí en Impacto Deportivo celebrando los 32 años de trayectoria del programa y tenemos 32 ganadores, ¿verdad? Así es. Eso va a ser a partir de la próxima semana. 32 premios para 32 ganadores. 32 premios para 32 ganadores. Así que actívense señores. Bueno, arrancaron las líneas. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Con Ramón Ramón. Ramón. ¿De dónde nos llamas, Ramón? Desde el mercado modelo. No se escucha nada, Ramón. Hay como... Del mercado modelo, dijo, pero se está escuchando mal. Como entrecortado. Parece que... No hay feedback. Ahora sí, ahora sí. Dígame. Ramón, ¿cómo te enteraste del concurso? Oh, porque yo escuché la emisora diaria. Escucha la emisora, pero no nos sigues en las redes sociales. Yo no entiendo nada, señor. No, que se está entrecortando. Ok. Ay, pero excelente. Un aplauso para Ramón, señores. Un aplauso. Aplauso. Muy bien. Ramón, me gustó esa. Te voy a hacer una pregunta sencilla para que te lleves. ¿Qué vamos a dar primero, chicos? ¿La chaqueta o la donna? La chaqueta. Vámonos con la jugador más valioso de la serie del Caribe del año pasado, 2023, en Venezuela. Bueno, sin seriedad, mala posición. Bueno. Pues vamos con la próxima. Buenas. Esa pregunta está muy fácil. Sí. Bueno, buenas. Hello. Buenas. Hello. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Penny. Oh, estamos ¿Cómo se me hace conocida? Ay, amor, es que claro que sí. ¿Quién me habla? Ámbar, pero yo en realidad no había llamado. Ah, pero esa voz tuya es muy dulce, Ámbar. Cuéntame cómo te enteraste de este concurso. A través de tus redes, mi amor. Esperando que te vuelvas liceísta. ¿Viste lo que viste? ¿Viste el video que subí? Claro que sí, bebé. Me pusieron un gancho, pero yo dije la verdad, realmente el liceí hizo un buen trabajo. Mi amor, te vi, la sacudí a que te dio Franklin. Ah, sí, ¿ves? Me iba a tumbar. Yo me di un susto que nadie se imagina. Mira, corazón, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién fue el jugador más valioso en la serie del Caribe del año pasado, en Venezuela? Mmm, el jugador. Más valioso. Espérate, espérate, espérate. Ese. Él es muy famoso y lo menciona mucho. Muy querido. Espérate, espérate, espérate. Si yo mal no tengo entendido. Eh, 10. 9. 10. No fue mi león, ni fácil, ¿no? No. Ay, Dios. 4, 3, 2, 1, se. Ay, tan lindo. Vamos con la próxima. Hello, buenas. Buenas. Buenas, ¿con quién hablamos? Carlos Sosa. Carlos. ¿De dónde nos llamas, Carlos? poca chica y nos escuchamos sí claro que sí carlos y como tú te enteraste de este concurso y no me sigue a mí cuidado carlos que te quedas te quedas sin chaqueta carlos la pregunta sigue siendo la misma quién fue el jugador más valioso de la serie del caribe pasada en venezuela el hombre de las cuatro letras como la quinta de una tiene cuatro no tiene cinco y lo de lo de lo pocaja muy bien para carlos ya tenemos un ganador carlos dime tu nombre completo carlos manuel para el primo mío rojas rojas es el primo mío rojas 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 pasa cuando cuando gustes a recoger tu premio tú preguntas por la modelo porque a ti ya te va a entregar tu súper chaqueta directamente de miami para ustedes tenemos tenemos la el próximo premio vamos a ver si la gorra la gorra la gorra ahora vamos con la próxima llamada hola buenas buenas quien nos hable desde dónde no tiene que bajar el volumen que se está escuchando mal él se quiere escuchar como su comer suena ahora sí la pregunta el lanzador de república dominicana con más victorias en serie del caribe cuáles se fácil con más victorias en ser el caribe cuáles fácil 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 el lanzador de república dominicana 5 4 no vamos con la próxima seguimos hola buenas hola buenas 8 0 9 8 0 9 0 9 10 41 vamos a ver hola buenas hola buenas hola sí adelante aló sí adelante buenas la pregunta el lanzador de república dominicana con más victorias en serie del caribe yo te voy a ser sincero mira yo no me acuerdo a bueno pues nos vemos después hola buenas buenas con quien hablamos la pregunta es Raúl Valdés tu nombre Arluis Maldonado ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo el nombre es tuyo? ¿cómo? Arluis Maldonado Arluis Arluis tú ibas a ser Arnold y te debiaste para Luis Arluis Maldonado bueno pues se lo ganó felicidades recientemente señores Raúl Valdés empató el récord incluso de series del caribe en sentido general con Silvano Bracho y ¿con quién más fue? Silvano Bracho sí 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 no Carrao Bracho Carrao Bracho Silvano Bracho está activo ¿estás activo la gente del grupo? empató en victorias César Valdés en su última salida que fue antes de ayer ante ante Curazado Raúl Valdés así que ahí están los dos ganadores pasa a buscar tu gorra repite el nombre Arluis Arluis Maldonado Maldonado y Carlos Sosa y Carlos Sosa sí aquí los dos felicidades felicidades los ganadores gracias sigan participando y escuchando el mejor programa de radio al mediodía Impacto Deportivo Radio